Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario, la puerta milenaria de Ames, si les gusta el video pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo nos hemos, ya estamos en la, ya nos entramos en la base de los Mega X, después de dar vueltas y vueltas en la luna por fin pudimos dar, solamente había que reventar la piedra que está cerca de la base con bombar y nos encontramos en la base de los Mega X, será el final, será la fase final, no lo sé, pero como este sitio es tan estrecho vamos a luchar con cada uno de los enemigos, wow, acabamos con ese sujeto, what? no lo sé, bueno vamos a causarle un daño, voy a utilizar el ataque estelar, sé que no debería utilizar el ataque estelar en todo, a la ligera, pero, pero prefiero hacerlo a comerme todo, todo el rollo, listo, a, ups, como manejo muy mal la estrella, y listo, bueno, con un mal manejo y todo, pero, pero con un ataque eficaz, vámonos por aquí, wow, vamos con un malín nada más, ante todo, el sitio nuevo, al fin y al cabo, esto parece un depósito, con la grúa puedes alcanzar los objetos de arriba. Engranaje de reparación. No lo sé, Rick. Necesitamos un engranaje. Bueno Entonces nos vamos al sótano de abajo Ahora vamos al siguiente sótano Sótano 2 ¿Y esta sala? Vamos a ver Aquí está el transportador Que permite desplazarse en el acto A cualquier lugar Pues gracias a esta máquina Que los Mega X llegaron a la tierra Debería ponerse en marcha pulsando el interruptor No lo sé Probemos el transportador A ver a dónde van ¿A qué lugar hemos venido a parar? No lo sé Es bueno explorar ¡Wow! Pero si es el subsuelo de Villa Viciosa Así que Enplevaban ese transportador Para venir a la tierra desde la luna Curioso mecanismo Ahora sí Nos teletransportamos Ahora tenemos un atajo para ir a la luna Gracias a eso ¡Wow! Bueno Idea Vamos a acabar con el Sentinela Z La forma evolucionada La forma evolucionada del Sentinela X Vamos a describir a este sujeto Es un investigador de los que trabajan en los proyectos del Omega X Punto de declaración máximo 9 Poder de ataque 4 Poder de defensa 0 Nos atacan arrojando líquidos que causan efectos diversos Unos te encogen Otros te prenden fuego Y hay muchos peores Además también cuentan con sustancias que dan ventaja en combate Luchando contra ellos fácil en el combate que se... Que el combate se nos escape de las manos Pero por eso no podemos darles ningún segundo Un segundo de ventaja ¿Really? Listo Esto no es... Tienen la defensa de los soldados Mega X Y listo Atacando a distancia Vamos a ver que... Que será esto Wow Cluff Nos está tirando ácido Ah, eso me recuerda a Nitrus Brío Ups No le dimos golpe Pero vale Voy a acabar con ellos con ataque estelar No hay duda alguna Es el ataque más fiable por el momento La habilidad especial más fiable por el momento ¿Veis? Y nos va faltando uno Y listo Ahora esperamos Y listo Acabamos con todos ellos de un solo golpe Este es el más... Es la vieja confiable Cuando se trata de muchos enemigos Este es el laboratorio de experimentación biológica Está claro que esos extraños seres voladores con forma de cruz han salido de aquí Lo que pone manifiesto a la increíble capacidad científica de los Mega X ¿Te has dado cuenta, Mario? En el techo hay una rejilla abierta ¿Podrías intentar meternos de ahí de alguna manera? Wow Buen punto, Goomarina Gracias por tu ayuda Gracias por tu deducción Menos me alegro haberla puesto... En el equipo Digo, adelante En el equipo ya está Ya ha estado Hay muchas rejillas por ahí Hay montones de rejillas ¡Ay! Genial Una pieza de estrella Puede que no la necesite Pero... No importa Siempre vamos primero a la izquierda Digo, a la derecha Esta es la regla de oro Probemos por aquí Mmm, al fin ¡Guau! ¡Guau! ¡Mirad esto! Goomarina Goops Claudia Redsauru Viviana Bombard Y Lupina ¡Jeje! Me encanta Mecanismo de activación Izquierda Centro Izquierda Derecha Centro No lo olvidéis Izquierda Derecha Centro Izquierda Derecha Centro Izquierda Derecha Centro Del mes Uno Cero Uno Cuatro Cero Dos Nueve Ok Espera Lo anoto Ok Ok Espera Un momentico Voy a conectar Ahora sí Uy Eso te pone difícil Vamos con el rayo Nos causa mucho daño Nos causa muy poquito daño Ups ¿Pero qué? Bien Y acabamos con uno de los sujetos Con el poder del ultramartillo Vamos con el beso de ánimo Excelente Y juegos artificiales Wow Juegos artificiales peligroso Ups Listo Y listo Acabamos con estos dos soldados Poco a poco Ups No nos defendimos Correctamente Ah Ese es peligroso Así que Ultra martillo De nuevo Y aumenta el poder de ataque A ver si es suficiente Para acabar con esos sujetos Y listo Y listo Lo derrotamos Bueno Nos falta uno Pero Lo aplastamos Y listo Al fin Espera Anoto La contraseña Como se me Por si acaso Se me olvida La contraseña Del Acceso Wow Aquí está Vamos a ver Wow Contraseña Tarjeta Llave Vamos a mirar Un ratito Ah Aquí fue donde Conseguimos La Contraseña Contraseña Wow Genial Bueno Así para Tenerlo En nuestra Encyclopedia Ups No lo atacamos Ni nada Por el estilo Pero bueno Pero antes Vamos a destruirlo En caso Está de que Lo vamos Acabando Con un golpe Es un Sentinela Doble X Pero No sé Si es una Doble X O veinte Números romanos Parece que Es un tipo De sentinela Diseñado Para vigilar Lugares Importantes O por lo menos Con la intención De hacerlos Impenetrables Punto De corazón Máximo Tres Poder de ataque Tres Poder de defensa Uno Parece que Pueden dar mal A cuatro Minis Sentinela Doble X Además Por lo general Sus ataques Tienen un efecto Paralizador Por lo que Intuyo Que habrá Que librar Una dura Nos hará Librar Una dura Batalla Ok Buen punto Vámonos Con El salto O Martillo No No hay martillo Así que salto Doble salto O salto Muelle Sí Prefiero Doble salto Listo Nos han detenido Doble salto Nos van a Gumarina Tiene razón Ups Bueno Por lo menos Vámonos No quiero tener Una larga Batalla Prefiero Perder Dinero A tiempo Izquierda Derecha Centro Izquierda Derecha Derecha Centro Al ascensor Vámonos Acá Listo Izquierda Derecha Centro Vámonos Ya no perdamos Tiempo Con Esos Sujetos No No hemos No hemos Mirado No No hemos Mirado Tres Listo Uno, dos, tres, uno Listo Una tarjeta de llave Y desactivamos la seguridad Y tenemos ovejas dueños Lo cual, lo cual Vamos a dejarlo por hoy Y otro Y vamos a dejarlo por hoy Y otro día continuamos Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click al botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez que es Unen mis videos Suscríbete Su video todos los días De acuerdo a horario A mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Mati309 Garby7A WLAN Carla Velázquez Matsuyungamer Joan Samir López Hurtado Y Techjack Gameplays Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!